Sean bienvenidos aquí a Sayacatlán de Bravo, los recibe con los brazos abiertos a todos los paisanos radicados allá en Valle del Chalco que año con año nos están acompañando ellos aquí en nuestra fiesta patronal en honor a nuestra Virgen de Ocotlán De verdad que estamos de fiesta aquí en Sayacatlán de Bravo, hoy nuevamente venerando a nuestra Virgencita de Ocotlán y bienvenidos paisanos radicados allá en Valle del Chalco y con esa fe que le tienen que año con año ellos vienen y participan en nuestra fiesta patronal Agradecemos a todos los paisanos que han estado participando también con sus ranitos de arena aquí para llevar a cabo esta peregrinación de Valle del Chalco y han estado participando aquí con los organizadores allá en la cooperación de este 30 en enero de Valle del Chalco dos mil veinticuatro allá el amigo Gerardo Mesa Martínez dos mil ochocientos pesos Agustín Rojas Sánchez quinientos pesos Sobró de la portada dos mil cuatrocientos veinte pesos José Rojas Martínez dos mil ochocientos pesos Allá Teófila Herrera Hernández quinientos pesos Jordán Unín de Jesús quinientos pesos Teresa Ángel García trescientos pesos Profesora Aurelia Sebastián Evangelista doscientos pesos Ángel Lina Ramírez Gil doscientos pesos José Reyes Simón cien pesos Letifania Rojas Sánchez doscientos pesos Bernadina Rojas Sánchez doscientos cincuenta pesos María Gallardo Gustamante mil trescientos pesos Profesor Aurelio Martínez y Turbide trescientos pesos Josefina Martínez Martínez cien pesos Inocente Sánchez Martínez doscientos pesos Profesor Eleuterio Cruz media gruesa de cohetones Teresa López Ramírez doscientos pesos Erika López Ramírez doscientos pesos Ocotlán Elena López Ramírez doscientos pesos Miguel Gil cuesta doscientos pesos Familia y Turbide Ávila quinientos pesos Lalo Vásquez quinientos pesos Felipe Pagan Grupo y Luisa Gilberto Sánchez y Familia cuatrocientos pesos Catalina Martínez Martínez trescientos pesos Diver González Gil doscientos pesos Gisela Gil Herrera doscientos pesos Graulia Cruz cuesta doscientos pesos Jorge Rodríguez ochocientos pesos Nico Flores tres mil ciento veinte pesos Leticia Rodríguez dos mil ochocientos pesos Juan Rojas, Luis Alberto Rojas, Mario Maximiliano Rojas y Eduardo Sánchez cuatrocientos pesos Onésimo Rodríguez quinientos pesos Gregoria Flores Ramírez ochocientos pesos Familia Orozco doscientos cincuenta pesos Estas son las personas que han estado participando en esta coordinación de baño de Ocharco ¡Buen campeona! ¡Buen campeona! ¡Buen campeona! Y también para todos los que participaron con el atolito, los tamales Para Inocente, allá dola un cubo de atole Y familia, gracias, gracias a todos ellos Y también de los tamalitos, campeón, muchas gracias Beatriz Un bote de agua, Beatriz Martínez, un bote de agua, muchísimas gracias Gracias, recuerden que con la participación de todos ustedes Se hace la fiesta, se hace este gran convivio Y hoy, aquí es un pequeño descanso Ya a las once de la mañana Hay que iniciar con la procesión floral Que traen los poligreses hacia la iglesia Ya que a las doce va a ser la misa Y por eso, pues hoy, con tu mano, agradecemos a cada uno de ustedes Toda nuestra gente que se encuentra aquí presente Muchísimas gracias, señores Y gracias a nombre de aquí, de los representantes De aquí, de Valle de Ocharco Muchísimas gracias, señores Esa invitación y esperemos que nuestra Virgen de Agotlán Pues nos dé salud Y nos regale sus bendiciones Que año con año Y el próximo año, aquí estaremos Gracias a nombre de cada uno de ustedes Vámonos con eso, ¿qué nos dice? Échale, queridos, ¿cómo nos dice? Temita bonita, por supuesto Para todos ustedes, hombres, que estamos aquí presentes La hermandad de Chalco Y todos los amigos que también se suman, ¿verdad? A la recepción de la hermandad Bueno, pues vamos con un temita bonito Y especial para mi amiga, mi amigo, Gerard Dice, paso Vamos con un pasajeos De esos que han pasado mal, yo iba cansado el consueño Cuando subió la señora, con unos ojos los dedos De verdad, de cantadora Por ahí llegando a los machis, lloré de huevos mares Le pregunté que dónde era, me dijo que era de los mares Y van para mantener a visitar a sus padres Más bien si gana el viejo, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ni un error Siempre siendo arribando un pellejo, con las reyes como el patrón Más bien si gana el viejo, con las reyes como el patrón Hola, buenos besos comadre, bueno pues ahí está Seguimos, seguimos, tomamos un poquito por ahí Buenos besos para todos ustedes Hoy, por supuesto, contento, súper contento Por bueno, de hacernos la invitación también Y ser partícipes pues también De que pues bueno, de esta bonita Pues bienvenida, la celebración por supuesto Del Valle del Charco también Y pues bueno, para todos, para todos también Que también, pues bueno, hicieron la enorme, del enorme sacrificio Como el de tomarse su tiempo Y por bueno, a venir Y por bueno, sobre todo, aquí con la sacrificita de la patrón Ah, sale pues, vamos a mi coma carlito, ¿sabré? Por bueno, le cambiamos de ritmo Vamos por ahí, con un besita bonita Algo de Maestro Alom y su grupo Ilusión Dice, hace ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! En la luz solido como media luna de tu linda boca Como volante tu vieja cuerpo Como me gusta de ti En la luz solido como media luna de tu linda boca Como volante tu vieja cuerpo Como me gusta de ti Eres mi alma, eres mi cielo Eres mi vida, mi amor, te quiero Sentí mi vida, tenía sueño Déjame un beso, que tanto quiero Yo quiero decirte, yo quiero decirte Mi amor, te quiero amar, te amo de verdad Yo quiero decirte, yo quiero decirte Mi amor, ábrele a mi corazón Todo me gusta de ti Oye la profeta, con tu sabor Con tu sabor ¿Con quién? En lo azul, con tu lindas ojos Me enamora, te viola esa boca Como una de tu lindas huevos Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti ¡Vamos! 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 Ahí están los padres. Nos recordamos a los músicos bonitas del 술. Walter Torres hizo la pulga tropical y este es el primo... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El teclado mágico! ¡Sobre, sábado! 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 ¡Sí, señor! Oye! ¡Sobre, sábado! 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 ¡Nos MX! ¡Sobre, sábado! ¡Esto es debido a los besitos y otros videos! ¡H�� aolaangolás! Eso Y hasta parece que ya no hay lunes De grabar mi combo a carlista Ahí en la esplanada, primo ¿Vale? Y seguimos con el capital Eso Con el sabor de la esumia Carnavales 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 Que era por ahí en la versión Se gusta mi compa carlito Ahí mamá Chichurri Si viene tu piquete mejor Baila Y el cantor de la brasa Y el cantor de la brasa Y el cantor de la brasa ¡Suscríbete! 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 Que junto en tus serpas, que te quiero y que te adoro, tu hilo ves medio borrado, eres, por el diablo me lloro. Por tu sobremenes te sientes tan rápido borrado. Tienes los homas en oro, que el amor que yo te daba, pero el recuerdo que llevas, que era lo borrado. Y seguimos, seguimos, ponemos un rito, siguen del camino. ¡Vamos! 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 Blanca flor de azahar Me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar Me vas a decir que soy hombrecito y te puedo dominar Me pago en el esquino Y a verla pasar A ver si te duele En verla, en verla, en verla, en verla Por mi ser reto Hacerme preguntas Por mi ser reto Salve pues, ahí estamos Salve pues, ahí estamos Salve pues, ahí estamos Salve pues, ahí estamos Salve pues, ahí estamos